Hola amigos, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, mi nombre es Pluma Pequeña del Tahuantinsuyo, Inca, Inca, Quechua, algo así. Bueno, ahora me encuentro haciendo una pequeña grabación para poder explicar algunas fórmulas dedicadas a la Cosmovisión, a la Tierra, al camino del Inca, a Juno, que es primordial para nuestros pueblos originarios. Bueno, en este momento me presento, soy Pluma Pequeña, como sea, cultivo, practico, también no practico, dejo practicar, porque vivo. Y nuestra vida últimamente está registrándose en alguna forma o efecto, como en este momento. Quería explicarles cuestiones dentro de nuestra Cosmovisión, dentro de nuestra forma de ver el mundo. Y esta es una prueba para poder ver cuánto puedo explicarles a la gente, habitantes de la Tierra, qué cosa es lo que anhelamos, queremos, pensamos, pensamos, los runas dentro de la Cosmovisión, dentro de Tahuantinsuyo, Inca, Inca. Bueno, todo, vamos a ver un poquito de la grabación. Hay Impunchao para todos. Este día nos encontramos con nuestro hermanito y nos va a explicar que es este Apu, este abuelito que está acá, que nos muestra la presencia en el territorio milenario, pues, de una cultura que viene desde hace tiempo y que ha estado acá en esta tierra, que se llama el Tahuantinsuyo, los Tiyazinga. Pues, esto es la Laguna de la Cocha. Aquí nos encontramos con un petroglifo, un Apu, como lo decía. En este caso, pues, una piedra tallada donde hay un motivo que es el chulo cósmico, la espiral. Y, pues, bueno, la espiral significa muchas cosas. Es un ciclo, es la vida. Es el tiempo también que ha transcurrido desde que se formó la tierra. Representa tantas cosas que es muy profundo su significado y, pues, lo podemos ver reflejado acá en estas grandes rocas que se han tallado desde hace milenario, tiempo milenario, pues. En este caso, pues, tenemos acá dos marcas, dos tallados, uno que apunta hacia el oriente, donde sale el sol. Este tiene su significado, representa eso, al sol, por donde sale, por su tamaño, por su energía. Y, por aquí, hay otro motivo, otra iconografía también, que es también el chulo cósmico. Pero, pues, este ya estás apuntando hacia lo que viene a ser la puesta del sol en el occidente. También hace referencia a la luna, que es bien importante aquí para el pueblo Quillasinga. Ya que, pues, son hombres nariz de luna, ese es el significado de los Quillasinga. Quillasinga. Aquí está. Pues, bueno, también les puedo contar más sobre esta roca. Esto es un producto de la formación de lo que es la cocha. Un espacio que se formó hace miles de años por una actividad de origen glacial. Esto es una roca que, pues, representa eso, un relicto de ese glaciar que existió acá y que formó lo que conocemos como la cocha. Pues, ya vieron, aquí los ancestros del territorio, pues, ya estaban desde bastante tiempo y, pues, dejaron sus marcas, sus símbolos también para enseñarnos, para que no olvidemos que quiénes son, quiénes fueron y qué enseñanzas nos dejan, pues, para que hagamos un cambio, para que nos recordemos a La Pacha, donde vivimos, de donde venimos, de la tierra. Creo que eso es lo más bonito de esta iconografía, que es lo que me llevo, ese mensaje, ese respeto también. A los hermanitos Kiyasinga. Muchas gracias. 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 Gracias.